Por AM1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. A auspicia este programa Optium. Y su exclusiva línea de productos Mirabai. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenidos a Ecomedios AM1220. En este programa que se llama La Vida en Cada Paso. Es el programa número 13, hoy 25 de noviembre. 25 de noviembre, chicas. ¿Cuánto falta para Navidad? Se nos vino el mundo... Ya pasó el año. Pasó el año, Daniel, no se puede creer. Bueno, así que contentos de poder estar con ustedes en este programa número 13. Ojo, el 13 es un número... Pero a mí no me preocupa. No, yo creo que el 13 es peligroso para los que son supersticiosos. Ah, bien. Yo no lo soy. Yo tampoco. Pero hay edificios que no tienen el piso 13, ¿sabías? Sí, sabía. Pero bueno, no es un problema mío por ahora. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien, Capito. Ana Echeverrieta. Sí, muy buenas tardes a los oyentes, a la audiencia y también a todos los aquí presentes. Y yo siempre soy de agradecer a Javier Martínez su labor en la puesta en el aire. Gracias. Está bien, vos agradecí por él, porque nosotros... Pero está bien. A ustedes, gracias. Por nosotros, va, agradecí por nosotros. Por nosotros. Bien, bien, bien. Mi tipo maneja todo bien, lo voto en eso. Sí, sí, por supuesto. Carmencita Serra, ¿cómo andamos? Muy bien. Contenta de compartir con nuestros oyentes. Qué lindo. Ya hay oyentes, mirá. Ya Ana Angélica acá, Colga Manganielli. Manganielli de nuevo. Buenas tardes, Vanega y Carmen, como siempre. Bueno, Gladys, hoy es un día especial para escuchar el programa. Sí, por la lluvia. Es un día, la verdad que es un día espectacular. Nadie Nunes. Bueno, ahí se van sumando ya, Lidia Codino. Se van sumando de a poquitito. Bueno, a ver. ¿Quién auspicia este programa? Por supuesto que auspicia este programa Optium. La vida en cada paso. Optium, Avenida Rivadavia, 6176. El WhatsApp, lo damos ya, 1136-79-52-26. También la línea de productos Mirabay, tengamos presente. Y bueno, para cualquier información, consulta, informes, vuelvo a repetir, 1136-79-52-26. Y de paso, agradecemos también a Mundial. Por supuesto, ya que estamos. Oh, Mundial, ya que estamos, por supuesto. Presente en el mercado por más de 125 años. Ofreciendo los mejores productos en alicates premium para profesionales de la podología y manicuría. Gracias, Mundial, por el apoyo de siempre. Bien, bien, bien. Bueno, hoy vamos a iniciar con el nuevo segmento que se llama ¿Sabías qué? Hoy comienza un nuevo segmento del programa que nos llevará a conocer cosas de la vida misma. No se lo pierdan. Ahí está. ¿Se vinieron con algún ¿Sabías qué? Sí, por supuesto. ¿Comienzo con un ¿Sabías qué? No, no, todavía no. Ah, bueno, bueno. No, dijémoslo. No, con todo gusto. No, con todo gusto. Tipo postrecito, finalito, ¿te parece? Ah, me parece muy bien. Bueno, muy bien. Me gustaría, quería comunicarme con toda la audiencia, por supuesto, para decirles que estamos muy bien, estamos reiniciando, ya desarrollando, mejor dicho, todos los temas para enero, los talleres intensivos del mes de enero. Ya tenemos las fechas, tenemos los lunes, los días jueves y los días sábados. Ya tenemos talleres incentivos de, o intensivos de podocosmiatría. Así que eso es con el teléfono WhatsApp de Optium, comunicándose con María José o con Andrea Silva, van a tener toda la información. Cuando hablamos de podocosmiatría, yo lo que quiero es que sepan que nosotros ahí estamos mostrando diferentes, enseñando diferentes técnicas que están relacionadas con nuestro trabajo diario podológico, en nuestro servicio, pero sin invadir las inconvencias médicas. O sea, tratamos de resolver las patologías podológicas, nuevamente repito, pero desde un lugar ultraconservador. Entonces hablamos de las onicomicosis, de las onicocriptosis, de las elomatosis, hablamos de problemas de transpiración, de la estética del pie, problemas en la piel, justamente de hermatofitosis, problemas de todos los días. Malos apoyos plantares, a veces alguna verruga, un papiloma, el papúa virus humano, que aparece con frecuencia, que a veces es tratable por la podología y cuando no es tratable, bueno, derivaríamos al dermatólogo. En general, lo que enseñamos es un procedimiento ultraconservador, pero a la vez, en este curso lo que enseñamos también es hacer más resolutivos y prácticos, y con una atención donde en media hora, 40 minutos, el paciente quede resuelto. Tenemos una podología donde enseñamos también a utilizar productos, productos dermocosméticos, para favorecer a la curación del paciente. Así que eso es el curso de podocosmiatría. Digamos, de lo aprendido en la universidad, de lo aprendido donde sea, nosotros desarrollamos este programa para que sea aplicado, para que sea, como digo siempre, ¿no? Una podología eficaz, una podología moderna, una podología de vanguardia. Y para ser vanguardia, tenés que modificar muchas cosas. Si no modificamos el estilo de trabajo podológico que es el que se viene desarrollando, no, tenemos que actualizarnos. Y Optium en ese aspecto es vanguardia. Así que no se olviden de estar presentes en estos cursos que comienzan entonces, creo que el 10 de enero, después arranca los sábados el 8 de enero y los jueves el 6 de enero. Pero eso exactamente lo van a tener a través de María José. Bueno, acá mientras tanto ya tenemos bastantes usuarios conectados. Ana Biondo, Anita, te mando un saludito. Marcela Rosini, María Isabel Gaetán, Valmi Arce, Marcela Ventos, Paula 060, Lidia Macel, Gisela Nato, Lidia Gutiérrez, María Angélica Ríos. Bueno, a todas ellas, un saludazo. Bueno, ¿hay algo que quieras decir? Sí, sí, por favor. Que para participar en el sorteo de hoy, todos los conectados en el chat durante el programa escriban estoy participando y automáticamente puede ser el ganador de la fecha. Sí, Carlos. Bien, entonces ahora, como siempre, va a haber un sorteito, pero ese sorteito tiene que estar relacionado con lo último que estamos haciendo. Y entonces se me ocurre en este momento que podemos sortear un curso intensivo de podocosmiatría, ¿no? En enero, ¿qué elija el día? Sea lunes, sea jueves o sea sábado. Le damos todas las posibilidades. Por supuesto, presencial, que es algo que no había aclarado, porque esto es presencial, con práctica. Ya podemos hacer presenciales en nuestro lugar, en nuestro auditorio, en nuestros consultorios. Y es muy importante el curso presencial, para muchos es importantísimo, porque quieren estar de cerca dentro del consultorio, ver cómo vemos cómo trabajan, cómo trabajamos unos con otros, es importantísimo. Así que, qué importante entonces el curso presencial 2022, de podocosmiatría, y sería el sorteo de... El sorteo va comunicándose al 11-36-79-52-26. 11-36-79-52-26. Me río porque yo siempre con los papeles... No, no, pero ya lo sabemos, menos mal que no hay viento acá, pero... No, no, porque a veces hay viento, ¿no? Tenemos la ventanita abierta, estamos en la cúpula del edificio de Acalchipacha y Lavalle, cúpula única, vemos, tenemos una visión espectacular. Y si llega a haber viento, pobre mujer. No, no, la verdad, te comprendemos, te comprendemos. Bueno, bueno, gracias, gracias. Igual ya Daniel tiene otros papeles... ¡Se cerró la ventana! Sí, 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 tiene otros papeles preparados para... Ah, perfecto. No, está todo previsto acá. Bueno, reitero lo del sorteo, entonces, si me permitís. Sí, a ver. Que para participar en el sorteo de hoy, todos los conectados en el chat durante el programa escriban, estoy participando, y automáticamente puede ser el ganador de la fecha. Muy bien, muy bien. Bueno, ustedes saben que ahora el 7 de diciembre, 7 de diciembre, ahí ahora queda poquito, que es un martes de 10 a 13 horas, tenemos un curso online gratuito, porque el presencial de ese día ya, el cupo ya se agotó, eran 50 colegas que podían participar, ya se anotaron, y ya está. Eso ya lo habíamos dicho la semana pasada, ya está todo cubierto a la plaza. Lo que queda ahora es el curso online, también online, digamos, la charla gratuita online. Esa charla gratuita, entonces, para anotarte, también llamar, ¿a quién? Al 11, ah, perdón. Sí, 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 lo mismo. Al 11. No llamen directamente, dejan el mensaje, porque es un WhatsApp. Perfecto. 11, 36, 79, 52, 26. Optium te invita, para despedir el año, a una charla gratuita online, dictada por el podólogo Carlos Alberto Banegas. El martes, reitero, 7 de diciembre, de 10 a 13 horas. Muy bien, se siguen, justamente, los usuarios se siguen conectando, los colegas Juan Acosta Coronel, Irene Zamora. Irene Zamora, te mando un saludito grande. Andrea de Bujonet, Du Nohent, también, Luis Leguizamón. Luis Leguizamón, ahí te vino una foto en un taller que estabas haciendo bien, bien, con Mary. Bueno, un abrazo a los dos, chicos. Lorena del Valle Díaz. Así que, se siguen sumando, Carmencita. Yo te veo un poco seria, te veo como preocupada, te veo... Con incertidumbre. Sí, 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 te veo con esa incertidumbre de mujer que no sabe cuál es el camino a tomar. Estás debajo de la Y, entonces la Y tiene un camino hacia allá y un camino hacia allá. Entonces tiene una bifurcación. Es una incertidumbre. Es una incertidumbre. Bueno, de ese tema vamos a hablar. Sí. ¿Y qué tema, no? Que es muy fuerte. Parece una pavada, incertidumbre. ¿Te acordás que te dije que tenía incertidumbre y si me casaba o no casaba? Ya quedó resuelto. No, 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 quedó resuelto. ¿Y vos qué querés? ¿Pasa hablar algo de la incertidumbre? No, chiquitito. Chiquitito de incertidumbre. Ese estado que todos los seres humanos en cierto momento o en muchos momentos tenemos con respecto a cómo va ese camino al que haces referencia, Carlos. ¿Cuál será el camino? Bueno, yo tengo una decisión tomada con respecto a un tema. ¿Esto que yo decido es lo que va a ocurrir? Ah, ¿cuál es eso? La incertidumbre... Sí, pero hay imponderables. Hay imponderables, que uno no cuenta con los imponderables, porque si los supieras de antemano sería diferente. Ahora va Carmen. Carmencita, pero a veces tenemos que tomar una decisión. Totalmente. La incertidumbre nos pone la duda. De ahí está nuestra capacidad ante la duda si tomamos el desafío. En ese caso, cuando tenés una indecisión y hay que decidir, estás entre la espada y la pared. Sí, ahí tenés que ver la realidad de tu vida. ¿Puedo quedarme en la pared a que me maten o me corro a tiempo? Igual me falta un cachito. O sea, ¿a quién escuchás en ese momento? Y a tu conciencia. Ahí está, muy bien. Quiere decir que es como cuando decimos, escuchás a tu corazón. Claro, pero el corazón a veces... ¿Te falla? No es tan certero como la conciencia. Porque el corazón está en el sentimiento y a veces por amor al sentimiento no se equivoca. Uy, tienes razón. A veces te ablandás mucho. Claro. Hay mucho amor en algo y resulta que estás anclado a esa situación. No ves la realidad. Estás en la ilusión y luego viene la desilusión. Muy bien, me gustó. Porque quiere decir que no siempre es una cuestión de corazón. No. Pero hay una cuestión intuitiva. También. Sí. La intuición te puede decir, no entregues el corazón. Pensá con la mente. Qué bueno lo que estamos hablando, ¿no? Porque ¿quién no se metió en una encrucijada más de una vez? Sí, muchas veces. Escúchame, estás ahí en el medio de una cruz, en el medio de la ruta, que no hay coches que se muevan ni para un lado ni para otro. Está todo cruzado, todo tapado. Alguien tiene que tomar una decisión. Eso hay que disolverlo, desanudarlo. Y a veces hay que desanudar una situación, ya sea familiar, económica o la que sea. Y aprendí que siempre hay soluciones para las cosas. Totalmente. Por eso es tan importante mirar nuestra realidad. ¿Puedo o no puedo? ¿Acepto o desafío? Entonces tengo que ser muy inteligente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá siguen sumándose María Laura Toledo, Alicia Román, Alicia Isendor, Salud de Silvia Duret, Delia Zapata, bueno, todas ellas nuevamente un saludo enorme. Bueno, quiere decir que, hablando de podología ahora, ese tema lo dejémonos un cachito más adelante para potenciarlo. Como van a ser un curso, digamos, en enero, va a ser un curso, digamos, presencial de podocosmiatría. ¿Dónde se basa fundamentalmente el curso de podocosmiatría? En lo que es la onicocriptosis y la onicomicosis. En lo que refiero, como yo ya hablé de onicocriptosis el programa pasado, me gustaría tocar ahora el tema de la onicomicosis, que no es otra cosa que una expresión que aparece en las uñas y clínicamente se ve esa uña de una manera, con un aspecto que no es el normal. Y todos sabemos lo que es una uña normal y lo que es la uña que no está con buen aspecto. Y ese mal aspecto hace que sea la uña gruesa, amarilla, grisácea, que tenga realmente una... Cuando la observás realmente estéticamente no está bien. Quiere decir que la estética en las uñas se modifica. Esa modificación de la estética seguramente tiene que ver con un problema de la uña donde fue golpeada o donde hay un traumatismo permanente, permanente. Fíjense, vamos a ver, un calzado. Un calzado que te compraste, qué sé yo, hace 15 días. Pero era una zapatilla hermosa, divina, pero tenía capellada baja. Y vos tenés el dedo gordo en general que tira para arriba. Eso se llama dorsiflexión. La dorsiflexión, que flexiona hacia arriba, el dedito, pin, golpea a la capellada del zapato. Si es una capellada dura y tenemos un problema mayor. Si es una capellada donde es elástica y donde se banca o realmente absorbe la deformidad del pie, donde son elastizadas algunas zapatillas, bueno, está un poco mejor. No quiere decirle que no genere una presión. Ahora, hablamos de una posición del dedo en dorsiflexión, golpeando la capellada de la zapatilla o de un zapato duro. O un zapatón que no es duro ni blando, es un zapatazo, pero tenés un espacio enorme. Bueno, ahí si tenés espacio no sería mucho problema. Pero hay algo que tienen que saber. Nosotros en el día, durante el día, desde que no levantamos, desde que te levantaste la mañana a hacer pis, y después te acostaste y te volviste a levantar. Y después comenzaste tu actividad. Desayuno acá, allá, le diste comer al canario, al pajarito, ¿te acordás de esa historia? Al gato. Al gatito, todo. Y después le diste a las plantitas. Y de ahí salís a la lucha, contactas los celulares, vas al baño, te bañas, y arranca tu camino al coche, al garaje, al subte o al colectivo, y ahí empieza tu historia. Damos entre 8.000 y 12.000 pasos diarios. Entre 8.000 y 12.000 pasos diarios. A ver, 8.000 o 12.000 golpecitos que estamos dando en cada paso del dedo chocando contra esa capellada, que puede ser simiblanda, blanda, dura, amortiguada, todo lo que vos quieras. Eso es motivo suficiente para que esta uña realmente esté traumatizada, ese dedo se traumatiza. Entonces, en ese micro golpe, durante 8.000 a 12.000 pasos diarios, durante una semana, y multipliquemos, y se me puso la uña amarilla, yo no sé, yo estaba bárbara, yo estaba bien, pero a partir de ahora me duele el dedo, me salió un callito acá, me duele, me sale esto, y mi vida, pero el zapato que usaste no es el adecuado. No, porque yo compro un zapato de marca, porque es la marca, pero si lo pagué como 25.000 pesos. No, ¿qué tiene que ver lo que lo pagaste con la anatomía del calzado? Vos podés gastar un zapato de 100.000 pesos, pero si anatómicamente no es el adecuado. Hoy lo hablábamos con Carmen, justamente... Sí, justamente que no tiene nada pensado en la forma de pisada. Hay zapatos modernos, que salen carísimos, y sandalias, fundamentalmente, con adornos, ¿no? Claro, sandalias preciosas, con piedritas, cadenitas. Son hermosas. Pero la huella plantada está derecha. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que estás usando un plano, todo, la ornamentación perfecta, linda, hermosa, bien seductora, a veces de pie, y pobre mujer, caminó en la cuadra y se murió. No le sostienen absolutamente nada. Bueno, quiere decir que podés gastar 100.000 pesos, pero ese calzado, en este caso una sandalia, pero no es lo que estábamos hablando, un calzado no es anatómicamente adecuado para tu pie, está generando un microtraumatismo permanente, y en ese microtraumatismo hay un micro despegamiento de la placa de la uña con respecto al lecho, donde se asienta la uña, que es el lecho, y ese lecho comienza a desprenderse, no desprenderse, desprende microscópicamente la uña, y microscópicamente los bichitos comienzan a ponerse debajo de la uña, junto con la humedad, porque todos transpiramos. Y ahí comienza la uñita contaminándose, poniéndose amarilla, después media gris, y después contamina, después sigue caminando. Ay, pero yo tenía las uñas bien, yo me baño todos los días, ¿qué tiene que ver? Por favor, los hongos están en todos lados, el hongo está en todos lados, donde vayas hay hongos alrededor, cubriéndote, queriéndote atacarte, miran y vos no te das cuenta, te quiero atacar, te quiero comer, pero es un oportunista, porque vos mientras estés higiénicamente bien, donde vos te controles adecuadamente bien, donde vos controles tu transpiración adecuadamente, donde cambies la ropa adecuadamente, el hongo no tiene la oportunidad de hospedarse, no puede quedarse, pero debajo de la uña sí, el turrito, el turrillo se mete ahí y dice, ¡aja! ¡Qué turrilla! ¡Eh! Y ahí comienza. O sea, es muy importante lo que estamos hablando, porque quiere decir que un calzado que no es el adecuado, y donde realmente anatómicamente, vos, o fisiológicamente, el dedo apunta tipo antena, golpeando el calzado, y vos no tenés en cuenta esta situación. Por eso nosotros desarrollamos un producto que se llama Tuflex, y el Tuflex es un producto que es de gel polímero, que si vos te lo ponés, vos te lo ponés en el dedo gordo, hace que el dedo gordo lo baje, y que choque justamente un lomo que tiene, tiene como un domo, ¿no? Como un lomito, y se lo mito, choca con la capellada, pero no el dedo. ¡Ajá! ¡Ahí te! ¡Ahí! Bueno, pero entonces hay que hacer un tratamiento de recuperación de la uña, porque hay que recuperarla, sacándola, limándola, porque no podés dejar la uña despegada. Porque hay otra, la uña despegada, despegada está, y no se va a volver a adherir. ¡Ay, no! ¿Pero qué? ¿No se me pega la uña? ¿Viste? Los pacientes no entienden nada. ¡Ay, pero cómo me vas a correr! Y si la uña ya se despegó, no se va a volver a adherir. Lo que viene adhiriéndose es la uña sana. Y si vos no resolvés el problema de la contaminación, y seguimos con la uña despegada, y permitiendo que el jabón penetre, y la humedad penetre, estamos fritos. Esto es muy importante, y esto es lo que hay que enseñar. La uña tiene que estar, como lo decíamos la vez pasada, la uña está hermética al dedo, como el vidrio al reloj. Cuando el vidrio al reloj se casca, se despega, o se desconectó, se llena de humedad, y el reloj ya a los dos días no funciona. En el caso de una uña, cuando vos no lográs la hermeticidad completa y hermética de la uña sobre el dedo, o sea, en el lecho, alrededor de dónde, del borde lateral interno, lateral externo, hiponiquio, hiponiquio, cutícula, toda esa historia, chicos, vamos a tener una micosis. Por eso hay tanta micosis en los pacientes. Por eso hay tanta micosis. ¿Y en los deportistas también? En los deportistas más, ¿por qué? Por los traumatismos, chicos, y por la humedad. Quiero aclarar algo. Hay ablandadores, ablandadores que utilizamos los podólogos, que le ponen un algodón arriba del dedo. Ese ablandador deja el dedo, pero lo ablanda, lo derrite un poco, el ablandador. Y uno dice, qué buen ablandador, qué bueno, buen material, y el dedo está todo arrugado, achumascado, baboso, está que... Pero se rompe la relación onicodactilar y comienza la fisura, la fisura entre la uña y el lecho, y ahí el honguito aprovecha. ¿Por qué? Porque usas un ablandador superpoderoso. Y no es así. Los ablandadores que dejan baba, que son musilaginosos, no sirven, porque terminan arruinando la fisiología y anatomía del dedo, en el caso de la relación de la uña y el tejido, donde se pierde justamente esa unión tan perfecta y equilibrada que el dedo tenía. Así que, estuve como un poco rápido, fuerte y ligero. No, no, está muy bien. Lo que habría que... Ya que hablaste de ablandadores, mencionar los productos. Ahí está. Miraba ahí. ¿Qué hicimos? Dijimos, ¿cómo puede ser que tenga este ablandador que deja baba, que ablanda todo, te derrite el callo, te derrite todo? Eso es usted. Escuchame, la piel es delicadísima. Porque cuando vos ponés el ablandador arriba del dedo gordo, pero lo estás poniendo arriba del dedo gordo, también se meten los laterales. Y la piel del lateral del dedo es la piel del bebé. Escuchen, los dedos entre dedos, la piel es delicadísima. Para que la humedad de un ablandador toque esa piel, la destroza. La destroza es un problema realmente los líquidos. Por eso nosotros desarrollamos, y esto, la verdad, compren un producto que es el de Mirabai, Epider Blanc. El Epider Blanc tiene un equilibrio de tres ácidos. El ácido glicólico, mandélico y láctico. Y en el equilibrio de estos tres ácidos, ahí tenemos un ablande perfecto, equilibrado y no cáustico. Porque no es cáustico y tiene un pH justo y adecuado para no dañar la calidad de la piel. Mirá si no es importante utilizar inclusive los productos. Pero a tener en qué entender que un podólogo, si no entiende lo que es la uña, la relación de la uña con el lecho, con el dedo, con el surco, con el eponiquio y el eponiquio, y le importa un pito de todo esto, no sirve como podólogo. Porque en vez de resolver los problemas, lo está generando y potenciando. Y no es que me enoje, es convicción. Porque no puede ser que todavía estemos con estos problemas. Estos problemas no deben existir. Bueno, ahora, bajame vos un poquito. Salió el vibrato. Bueno, ya está, lo alegra de adentro. Bueno, acá tenemos, a ver, Betty Moriti, Luis Leguizamón, sigue Luis, esa volvió, Carlito, dice, hace reír, estoy feliz, hiper Mary, bueno, la Mary, Mary, la esposa de él, por supuesto, Margarita Pocobi, Gladys, también sé que llegó un colega de Bolivia, que ya están acá en Buenos Aires, o que están llegando, de Bolivia, Martín, que van a un congreso, super, no sé dónde, final, que bueno, a todos ellos, les mando un saludo, si están escuchando la radio, un abrazo, y que disfruten todo Buenos Aires. Abrazo enorme a todos. Bueno, Sonia Lidinsky, estoy participando, muy bien, Sifoni, hola, feliz de escucharlo de nuevo, la salud de nuestros pies, Dureba, ya lo habíamos dicho, y acá aparece alguien que dice, Eugenia Scaramales, excelente tu explicación, Carlos, y muy preciso, los hongos están oportunistas, por eso nuestros productos son maravillosos, estoy participando, mirá, no, Danielito, vos estabas ahí, el tipo estaba como asustado, dijo, Carlito, se me está usando, no, no estoy asustado, estoy vehemente, porque tenemos que cambiar esta postura podológica antigua, arcaica, tostonda, bien, uy Dios, me están haciendo señas, me pasé un minuto, y antes de esto, Carlitos, vamos a recordar a los oyentes, que al hacer un clic en el botón rojo, que dice suscribirse, para recibir la notificación del programa, todas las semanas, recuérdenlo, muy bien, perdónenme, me pasé, tenemos la media hora del programa, ya pasó, tatandita, y volvemos en un ratito, adelante muchachito, gracias, perdóname, gracias, vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad, y la mejor información, el mejor gimnasio te espera, elegir las clases que quieras, en Onfis, vamos a cuidarte, en Onfis, venís a encontrarte, Omint Digital, la primera plataforma online, para cotizar y comprar un plan médico, con cobertura nacional, para vos y tu familia, ingresa en omintdigital.com.ar, y conoce más, Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, 0800 227 2583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336, tu plan, tu cuota, tu Omint, Omint piensa en vos, por eso los nuevos planes médicos, se adaptan a lo que necesitas, y a lo que usas, ahora también disponible, para cotizar planes médicos, para pymes, amplia cartilla de profesionales, y sanatorios a nivel nacional, consultas y prácticas ambulatorias, con arancel complementario, receta digital, consultas médicas por video, llamadas sin cargo, credencial digital, y gestiones y autorizaciones, desde la web, o la app, cotizá, y comprá, en omintdigital.com.ar, Omint Digital, la primera plataforma online, para cotizar y comprar un plan médico, con cobertura nacional, para vos y tu familia, ingresá en omintdigital.com.ar, y conoce más, superintendencia de servicios de salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, 0800-227258, ssssalud.gov.ar, RNNP 1336. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Por AM 1220 Ecomedios, estamos compartiendo, la vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta, y la participación especial, de Carmen Serra. Bien, bien, acá estamos nuevamente, contentos. Acá me había puesto, a ver, María Elena Castaño, aquí estamos presentes, como siempre, saludos. Liliana Picarelli, me cuenta, dice, qué bueno escucharlos, se extrañan las charlas. Bueno, Liliana, escuchame, tenemos nosotros ahora, el gratuito, online, que ya, bueno, el presencial ya está. Bueno, de a poquito vamos incorporando los presenciales gratuitos en Optium. De a poquito, de a poquito vamos saliendo de esta pandemia. Ojalá, ¿no?, que salgamos definitivamente, porque por lo que escucho, lo que está pasando en Europa, en algunos países, está un poco complejo. qué tontería es no vacunarse, porque por culpa de los no vacunados, está pasando todo esto, en general, en general, no siempre es así, pero parece que es así. Bueno, qué lástima que hay gente que no haya entendido, que por lo menos no tenemos que vacunar, para preservarnos, para mí, para tus hijos, para el resto, y poder convivir en paz. Porque se mezcla lo político, se mezcla, no, acá no hay política, acá hay salud, y tratemos de salir adelante todos juntos, de eso se trata. Bueno, ¿qué te ha parecido el tema de la uña, del traumatismo, los ocho mil pasos, el despegamiento a la placa, todo eso? Yo creo que, educar de esta manera, a los podólogos, es que ellos puedan transmitir este conocimiento. Y claro. Porque realmente, el calzado es muy importante, y no hay calzados adecuados, a veces, para gente que tiene, digamos, que está propensa a esa patología. Sí, claro, es correcto. Bueno, ¿Vamos bien vos? También, también, recordando capitos, vamos a dar anticipo del podoclínico. Me encanta, dale. Sí, podoclínica vuelve, podoclínica 2022, el renacimiento. El 4 de diciembre del 2022, en el majestuoso teatro astral, Optium presenta las grandes novedades, para una podología, de vanguardia y ultramoderna. Optium acompaña el crecimiento profesional. Muy bien. Podoclínica, podoclínica. Y bueno, los que están escuchando ya en este momento la radio, y están viendo, saben que no pueden faltar, saben que tienen que ahorrar, a juntar platita, para comprar la entrada, para poder ir a comer al mejor lugar ese día. Es una fiesta para nosotros. Va a ser una fiesta el 4 de diciembre del año que viene, el 2022. Es regalarnos algo. ¿Cómo es eso de regalarnos, Carmen? Regalarnos es sentirnos merecedores. Muchas veces decimos, no, no puedo ir porque no puedo gastar eso. Ese es el primer error que se comete. Esa es la incertidumbre, decir, lo compro, la entrada, no sé si... Uno tiene que ver la realidad, y decir, merezco ir a aprender. Merezco regalarme un día especial. Ese día me visto de fiesta, almuerzo y comparto, porque va a haber muchas colegas que nos encontramos en los restaurantes cercanos, porque va demasiada gente, y nos vemos. Con sorpresa. Sí. Y al salir, también, volver a celebrar todo lo aprendido. Nosotros lo hacemos así, Carlos, y siempre salimos celebrando de muy buena manera. Claro. Bien. Bien, buenísimo. Bueno, a ver, acá les doy un mandato, un saludito a Irene Zamora, dice, ¿cómo los extraño? No, Romy Asmar, Elizabeth Bohemio. Bueno, bien, ya creo que hemos hecho cubierto la primera parte del programa. Ahora me gustaría hablar, Carmen, de lo que habíamos prometido, que tenía que ver con la incertidumbre, que ya tocamos el tema. A ver, anda de lleno al tema incertidumbre. Incertidumbre es la que tenemos los argentinos, no hablo de política, hablo de lo que nos toca vivir, pero el argentino siempre está en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos un país maravilloso lleno de incertidumbre. Invierto o no invierto, me voy o no me voy, cambio o no cambio. Lo más importante para poder sacar la incertidumbre es ver la realidad en la que me toca vivir. Puedo y debo hacerlo, y tengo que correr el riesgo. No voy a invertir esto porque no están las cosas bien. No. Yo invierto y creo que todo va a estar bien y corro el riesgo. Fíjate, Carlos, que en tu caso, cuando decidiste hacer Optium, el país estaba pasando un momento bravo. Sin embargo, no tuviste incertidumbre, lo decidiste. Y ahí está el resultado de Optium. Claro. Otra persona hubiera pensado, dos años para hacer Optium, lo haré, no lo haré. Vos no dudaste, y el resultado, le hablo a los oyentes que conocen Optium y te conocen a vos, ahí está el resultado de no dejarse llevar por la incertidumbre. Sí, sí, por supuesto. Lo que digo es que más de una vez, y a todos nos pasa, por supuesto, de que hay que tomar alguna decisión y esa decisión a veces arriesgas algo. Arriesgas todo. Y arriesgas todo. Escúchame, ¿sabes? La primera incertidumbre que tuvo un hombre, un hombre así en la temprana edad, es, ¿me le tiro a esa chica o no me le tiro? Porque dos hombres somos más tontos en el sentido que somos muy tímidos. Y si me reboto, y si gano, bueno, la primera incertidumbre creo de la temprana edad. Pero corres el riesgo de perderte la oportunidad del gran hombre. Claro, muy bien. Hay que jugarse el ato. Hay que jugarse el ato. Y lo mismo a las mujeres, muchas veces, por ahí el hombre no le completa la expectativa, ¿no? Porque ven quién es, dónde trabaja. Me pasó con una alumna que me dijo, ay, es el gordito de la oficina. Digo, pero el gordito de la oficina puede tener un encanto que vos no le conocés. Gracias al gordito, está muy feliz casada, tuvo bebé. O sea, uno a veces en la apariencia tiene esas incertidumbres porque no se deja llevar con la realidad, ¿no? Tiene una ilusión de que tiene que ser... en general en la vida no hay certezas. Sí, sí, sí. Porque la verdad en general tampoco existe, no sabemos, la verdad es difícil, certezas son difíciles, uno puede tener la intuición, como hablábamos, a veces escuchás al corazón que te dice, no hago esto. Yo, inclusive, podológicamente, más de una vez me enfrenté a una patología que digo, ¿qué hago acá? ¿meto mano o no meto mano? Así, ¿eh? Bueno, vos decís lo que hacés realmente, ¿metés mano? Y, sí, pero a veces, ojo, pero no como vidrio, o sea, porque tampoco soy un avesado, un loco, o sea, entra ahí a jugar un poco, yo tengo que tomar una decisión. Entonces, ahí es una evaluación muy rápida que uno hace mentalmente, por supuesto, hace una composición del lugar. Y ahí es cuando yo digo, si me late, sí, lo hago, si me late, no lo derivo. Tal cual, y sí, si me late, un poco es el corazón, si te late, sí, si te late, no, o más que nada, es intuitivo. Es claro que la incertidumbre está en todos lados y en cada tiempo. En cada momento. En cada momento. Y ahora la pandemia nos multiplicó la incertidumbre. Y lo que vos hablaste recién, que es tan importante lo de la vacuna, realmente la vacuna impide que se muera mucha gente. Claro. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo de vacunar. Y bueno, por eso hay muchas mamás que están en la incertidumbre, porque escuchan la tele, y un médico dice, no, y esperemos. Claro. Y vos tenés un chico de tres años, y decís, ¿qué tengo que esperar? Si el médico, que yo creo en la medicina, dice, y esperemos, entra la duda, entonces entra la duda. Entonces, hay que tomar una decisión. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene ese médico cuando está hablando por televisión, o ese locutor, o ese periodista? Porque hay que tener cuidado, porque la palabra de un periodista puede modificar todo. Escuchame, alguien tomó la bandina, pobrecito, qué sé yo. Está bien, no voy a cuestionar lo que se dijo que no, pero hay que tener mucho cuidado, hay que ser responsable de lo que se habla, de lo que yo estoy hablando acá. Yo soy responsable de lo que estoy diciendo. No podemos, como hablábamos hoy justamente con vos, Anita, o sea, uno tiene que tener información cierta de lo que dice. Y si no tienes la información bien chequeada, no la puedes tirar, porque estás modificando vidas, y es un problema. Lo que hablamos de la micosis, yo, chicos, ahí no les miento, es la realidad. Es la realidad. Así que, bueno, a ver, de incertidumbre, ¿qué me puedes contar, Ana? Con respecto a la incertidumbre, las actitudes que cada uno en la vida tiene influyen mucho. ¿Qué actitud, como decía Carmen, con respecto a vos, qué actitud, si vos hubieras plantado decir, bueno, te hubieras plantado en decir, no, Optium no sé, porque no sé cómo irá, no sé si se podrá, ahí esa incertidumbre, ahí ya detiene un proyecto que es un éxito, como Optium hoy, de haber sido otra la decisión y de haber sido otra tu actitud. Pero con la actitud que vos tomaste en ese momento, ahí estamos visitando a Optium con una sonrisa y atendiendo nuestros pies de la mejor manera. Claro, bueno, fue una decisión que tuve que tomar. Yo recuerdo que para tener ese lugar tenía que tener una garantía muy importante, porque Optium es muy grande, una garantía, porque Optium es un lugar gigante, con parque, con todo, imagínense, venía arriba y yo tuve que ser honesto y me acuerdo que hablé con el dueño del lugar y le dije, mira, yo no puedo esto, no, porque no, hablé con honestidad y llegamos a un arreglo y pudimos llegar a un arreglo porque hablé con honestidad y le dije, mira, yo tengo esta incertidumbre, sí, no me puedo jugar a algo que yo no puedo hacer, no puedo firmar algo que yo no voy a poder cumplir, no puedo, o sea, quiero ser franco y honesto y bueno, esa era la incertidumbre mía, ¿qué hago? ¿me juego o no me juego? ¿me juego o no me juego? bueno, me juego, pero no comía vidrio, dije, no, tomo una decisión que sea por no, pero con honestidad y bueno, y así van pasando las cosas también, acá las colegas van también escribiendo algo, por supuesto que dicen, van agregando alguna cosita, a ver, acá se me puso un cartel, María Cristina, me enamoré de los productos, Carlos, bueno, María Cristina Pérez me enamoré de los productos, bueno, se enamoraron de los productos, pero escucha, me enamoraste de mí, pero no de los productos, claro, no, es un chiste chiquita, Ramón, bueno, Ramón Carrizo, si me diré, que, 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 que curso es el que vas a hacer, bueno, hablen con María José, chicos, María Laura Toledo, saludos, María Cristina Pérez, Claudia, María Cristina Pérez, dice, Gloria Miranda, hola, bueno, hola, 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 ¿cómo te va, Gloria Miranda? Bien, si querés participar, por favor, poné ahí, estoy participando, bueno, algo más que quisiéramos agregar sobre el tema de incertidumbre, que ante la incertidumbre, no dejemos perder la oportunidad, porque la incertidumbre nos pone la duda, entonces tenemos que mirar la realidad y decir, corro el riesgo o me retiro, ¿no? Entonces, pensar con la mente clara y positiva. Bueno, me encantó, acá Eugenia Escaramal, mira, está presente, Eugenia, dice, la duda paraliza, en cambio, como uno tiene actitud positiva y no se detiene, hay que jugarse, o ganás o perdés, pero te la jugaste. Bueno, sí, está bien, es verdad, pero también a veces tenés que evaluar, porque a veces te jugás mal, no, 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 tirarse a la pileta sabiendo que vas a rebotar mal, tampoco, creo que es una evaluación personal y juega mucho lo intuitivo también, por supuesto, y la evaluación, pero sí, es correcto, hay que ser positivo, porque si eso es un negativo, no, no, vos vivís en la incertidumbre, no, el negativo vive, nunca sale del camino, el tipo dice, te acordás de bala, voy o no voy, voy o no voy, no, pará, tampoco pues la vida es así, salgo hoy o no salgo, salgo, voy, me saco el saco, me pongo el saco, matate, tipo, no podés vivir así, obviamente que la incertidumbre está siempre, bueno, buenísimo, a ver, había un tema que hoy iniciábamos, sí, en el segmento nuevo, el sabías que, para que ya vayan sabiendo, el sabías que, a ver, ¿qué tiene cada uno? Sabías que, muy interesante, con respecto al tema del árbol urbano, beneficios elementales de plantar un árbol en la ciudad, y sabías que, para abastecer el oxígeno de una sola persona al día, es necesaria la cantidad de 22 árboles, a medida que se talan y arrasan con los bosques, disminuimos nuestras propias posibilidades de vivir, un árbol, otro, otro bocadito, un árbol maduro, remueve 70 veces más contaminación, que uno recién plantado, esto yo lo desconocía, y también sabías que, la recuperación de valor del paisajismo, es de 100 a 200% a la hora de la venta, y el valor de una propiedad, que puede aumentar en un 20%. Buenísimo, entonces, a ver, lo más importante que me quedó, es el principio, es que, el oxígeno de cada uno, sí, de una sola persona al día, es necesaria la cantidad de 22 árboles, para el oxígeno de cada uno de nosotros, y vos te la pasás talando árboles, yo talando árboles, vos estás matando vida, no me digas, y sí, porque te la pasás cortando árboles, por ahí, para ganar dinero con la madera, si te conozco, pero mirá vos, y después la mandás por el río, y van a descerradero, cuánta gente se queda sin oxígeno, ves que sos culpable, sos responsable, y también tener en cuenta, la tala discriminada en el Amazonas, y bueno, lo que te estoy diciendo, eso es impresionante, no sé, el otro día, vi un informe, nada más que no lo comparto, porque no tengo la certeza del número, pero es impresionante, Carlos, y nosotros acá en la ciudad, hagamos una propuesta, a ver, plantar un árbol, muy bien, che, la semilla de todos los frutos que comemos por ahí, de la naranja, de la mandarina, de lo que sea, agarrá, y juntá la semilla, y un día vas por la ruta, y tiralas al costado, eso ya es algo, y por otra parte, ¿por qué no plantar un arbolito, o dos, o tres? la verdad, ¿por qué no? ¿por qué no fomentarlo a nuestros hijos? ¿por qué no? porque la verdad que es necesario, totalmente, así que bueno, en las escuelas se están trabajando, ah, buenísimo, ahora, gracias a Dios, y con el tema de las plantitas, los chicos tienen acercamiento, después hablo de algo del oxígeno, que es muy importante, porque vos hablaste del oxígeno, y yo puedo, un sabiasque, pero antes voy a hablar de un sabiasque, que me manda, me lo manda una colega, Paula, o Paula Rosela, hay una imagen, así se los digo, para que escuchen, ¿no? la imagen es, un burro, un burrito, una señora, y un abuelo, entonces, el abuelo, y la señora, van arriba del burro, y hay dos abajo, diciendo, mucha carga para el burro, ¿eh? entonces, la mujer, se baja del burro, y lo deja, al viejito arriba, y entonces, estos dos dicen, pobre mujer, viejo machista, ¡wow! ¡pará! ¡no hay nada, que te venga bien! entonces, entonces, la mujer dice, bueno, está bien, tiene razón, de alguna manera, el viejito dice, tiene razón, entonces sube, a la mujer, al burro, y el viejo, abajo, y los dos, que estaban abajo, dicen, pobre anciano, ¡qué mujer, desconsiderada! ¡uy Dios! ahora, ¿qué hacen estos dos viejitos? y decimos, ya está, no los subamos al burro, y caminemos, ¿qué va a hacer? si no hay nada, que les venga bien, entonces, estos dos dicen, que tontos, ¿por qué no usan el burro? te agradezco, Pau, Pau, Pau Rosela, muy bueno, muy bueno, sabía que, ¿sabés que aprendí de esto? ¿qué aprendemos? es que, hagas lo que hagas, siempre, siempre te criticarán, y dejá que te critiquen, pero vos, hacé, porque el mundo es de los que hacen, no, que están ahí sentados, panza al cielo, fíjate que el comentario, les metió la duda, entonces, no sabían qué hacer, fíjate, ¿no? y sin, y sin embargo, no hay, no, no hay forma, vos vas a hacer 18 mil veces las cosas, para el otro que crea que está bien, pero cuando el otro, busca, va a seguir buscando, no, no, entonces, así tampoco se puede vivir, y entonces, hagas lo que hagas, hacé lo que sientas, lo que crees que está bien, y que el otro te va a criticar, te digo, más, yo podológicamente, me han criticado tanto, que no, no vamos a demostrar sangre, no, porque vamos a hacer un evento así, no, por esto, no, por aquello, ¿qué me importa, ve? Yo tengo convicciones, y sin embargo, eso me permitió avanzar, y crecer, así que, y tengo, y tuve buenos maestros, también, algún día vamos a hablar de ellos, bueno, ¿algo más? Te voy a decir mi sabías qué, a ver, bueno, como yo siempre trabajo, con el tema de la energía, los egipcios, usaban, almohadas de piedra, piedras de cuarzo, que dura, que dura la almohada, ¿no? pero ¿sabes por qué? Porque el cuarzo, es una piedra, que transmite energía, ajá, sí, es verdad, si nosotros tenemos, cuarzo rosa, un cuarzo rosa, es para el amor, lo pones aquí, pero si pones en la mano, un cuarzo blanco, te da energía, y si en esta mano, pones una turmalina, que es un cuarzo negro, te saca la mala energía, bueno, vayamos a comprar cuarzo, si, la protección, es muy bueno para mantener la energía equilibrada, no lo sabía, la del amor, sí sabía que el cuarzo rosa, por eso, es para energizar toda esta parte cardíaca, ¿no? que donde está el amor y la compasión, qué lindo, entonces hay que, y si no, el cuarzo verde, o una esmeralda verde, ¿qué hace? hace que tu corazón esté perfecto, bueno, sabías que, había varias cosas que hoy descubrimos, lo de los árboles, lo del cuarzo, lo que Paulita me mandó, ¿no? que está muy bueno, lo del burrito, muy bueno, muy simpático, gracias, simpático, la imagen que da, ¿no? acá a ver, Ana Biondo dice, no hay duda, que dice, no hay nada que venga bien, es increíble, pero es la realidad, pero mejor es hacer, si te equivocas, listo, pero lo intentaste, esto lo dice Anita Biondo, claro que sí, Ana, es así, es así, este, bueno, estamos en el aire, estamos en 1453, queda poquito tiempo, Eugenia dice, el mundo de los que hacen, deja que la den Juancho, sería Sancho, pero no importa, pero es lo mismo, bueno, así sigue, muy bueno, muy bueno, mucha gente dice, muy bueno, muy bueno, estoy participando, bueno, en cualquier momento, vamos a tirar la ruedita, a ver quién ganó, ¿no? por el curso del día, de febrero, de los lunes, de los jueves, o de los sábados, de enero, de enero, perdón, de enero del 2022, yo quería decir, que lo más importante, nuestro organismo, colegas, o sea, en general, perdón, es el oxígeno, el oxígeno es la vida, parte de la vida, y lo importante, es que el metabolismo, cuando nosotros tenemos nuestro cuerpo, que somos billones de células, cada célula, genera su propio metabolismo, su propio trabajo, y necesita, para eso, del oxígeno, del agua, y el agua, es una molécula, donde tiene H2, dos átomos de hidrógeno, y un átomo de oxígeno, pero el oxígeno, en el agua, ocupa el 89%, y el 11% es de hidrógeno, quiere decir, que cuando tomamos un vaso de agua, estamos tomando, un 89% de esa agua, de oxígeno, y ese oxígeno, ¿sabías que entonces? Que el 89% del agua que tomás, es oxígeno, pero agua, no cola, ni jugo, ni té, ni café, no, 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 agua, el agua, te va a dar el oxígeno necesario, para que vos puedas crear, un mejor metabolismo, a ver, en general se dice, que nuestro organismo, que es así, estamos hechos, en un 70% de agua, de H2O, o sea, el 70% tuyo, si yo te mando una máquina, para geofilizarte, para quitarte el agua, Carmencita, quedas así, chiquitita, porque el resto eras agua, te saqué el agua, ¿y quién es esa que está ahí, Carmencita? No quedó nada, bueno, escúchame, los higos y ofilizados, o viste, que es deshidratado, después lo pones en el agua, y así, bien, lo que quiero decir, es que somos 70% de agua, cuando somos obesos, en vez de 70%, somos el 40% de agua, y para adelgazar, lo mejor que hay, lo mejor que hay, es tomar agua, pero agua sola, digo más, hoy mismo yo, cuando estaba tomando agua, o sea, a veces tomo agua con gas, y a veces sin gas, pero no es conveniente tomarla, o sea, digamos, ¿cómo puedo explicar? Con gas, porque tiene ese ácido, y en las gaseosas, ese ácido que te pica la lengua, ¿vieron? Bueno, es muy ácido, y esa acidez, hace que al cuerpo, le cueste muchísimo, poner un pH, a 7.4, porque ese es nuestro pH, nuestro pH es alcalino, ¿no? Alcalino, que sería pH 7, el pH 7 es alcalino, no es ni ácido, ni salado, es, ahí está, neutro, el jabón, por ejemplo, es alcalino, y el vinagre es ácido, cuando vos juntás el vinagre con el jabón, se cortan, porque hay un ácido y un alcalino, lo que quiero decir es, que las bebidas carbonatadas, ¿no? son muy ácidas, y al organismo le cuesta muchísimo, recuperar el pH, entonces, si queremos tener un buen metabolismo, para bajar de peso, para que el hígado funcione bien, el riñón funcione bien, todo funcione bien, en general, tomemos agua, porque estamos tomando mucho oxígeno, el 89% de ese vaso de agua, es oxígeno, y como somos el 70% de oxígeno, de agua, ¿no? molecularmente, sí, acá me pasaron, Dani me pasó, bien, ah, ya tenemos la ganadora del sorteo del día, ya está, ya lo digo, que estamos en 58 minutos, vuelvo a repetir, que el agua, entonces, es fundamental para el metabolismo, el metabolismo no es otra cosa que es el esfuerzo que hace el organismo para transformar lo que vos ingerís, para transformarlo en una sustancia que sea un combustible, y para que ese combustible sea transformado en energía, porque si vos no tenés energía, no tenés calor en el cuerpo, y el calor es energía, pero para producir esa energía se necesita oxígeno, y si vos no tenés oxígeno, por eso el que regula el oxígeno es una glándula, o sea, tiroides, la T3, si vos te fallas la T3, no regulás el oxígeno, si no hay oxígeno en la célula para hacer un buen metabolismo, estamos generando cuerpo frío, pies fríos, manos frías, ¿por qué? porque te falta oxígeno, y a veces te puede faltar oxígeno, si no estás tomando agua, estás deshidratada, estás deshidratada, y más si estás gordita, porque encima no querés el agua para nada, si me estás cerrando el programa, me queda un minuto, espero que haya sido claro el tema del agua, y gracias por lo que me diste de los arbolitos, porque entonces, ¿cuántos árboles eran? como 70, 23 árboles para solo recuperar el oxígeno una sola persona, increíble, así que planteemos todos un arbolito como sea, bueno, la ganadora del sorteo, ¿quién ganó este? la ganadora del sorteo es Lorena del Valle Díaz, Lorena del Valle Díaz se comunica, al teléfono, al teléfono, 11-36-79-52-26, se ganaste, te ganaste, Lorena del Valle Díaz, te ganaste, un curso de ocho clases, un curso, completo, intensivo, de los lunes, de los jueves o de los sábados, de podocosmiatría, por supuesto es presencial, así que, te saludo, y te felicito, por supuesto, bueno, acá seguimos con Silvia Molinar y Evangélica, gracias, gracias Díaz Zapata, saludos nuestros pies, Silvia Amalia, bueno, así siguen saludándonos, y gracias colegas por estar participando, ya estamos en el cierre del programa, y si Dios quiere, el jueves que viene, a las 14 horas, aquí, por AM, ¿no? 10-20, Ecomedios, ahí está, en Ecomedios, con mis compañeras de siempre, Carmencita y Anita, gracias por estar y acompañarme, las quiero mucho, y a mi derecha, está Daniel, bajo perfil, pero un amigazo, que siempre está atento, a todo lo que necesitemos, y por supuesto, allá en la pecera, a ver, Javier, muchas gracias, vos de locutora, Javier Martínez, gracias, muy bien, ahí está, se merecía eso, bueno, gracias a todos, besitos, los quiero mucho, los queremos mucho. Auspició este programa, Optium, y su exclusiva línea de productos, Mirabay, por AM 1220, Ecomedios, hemos compartido, la vida en cada paso, la vida en cada paso, con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta, y la participación especial, de Carmen Serra, los esperamos, el próximo jueves, a las 14. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.